Diario Crítico de Venezuela en su página web informó que como parte del Plan de Mantenimiento Integral de Recuperación de Túneles, la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, informó que fue rehabilitado el túnel que conecta el Paseo Colón con San Bernardino hacia la Avenida Boyacá. Este plan empezó el 11 de enero, el 11 de enero con estos 33 túneles. Ya llevamos 25, o sea, llevamos un 85% de avance en este momento. Es un trabajo que estamos haciendo con 150 trabajadores, tanto de la Alcaldía de Caracas como del gobierno del Distrito Capital. El trabajo, más o menos el estimado que nos da es 2.700.000 mensual, 32 millones al año. Faría indicó que los túneles son intervenidos para la rehabilitación de frisos, pintura, cerámica e iluminación, corrección de baches, señalización y demarcación vial.